Bienvenido al PEST Portal de Ecolab, líder en la industria. Un sitio donde contará con todo lo que necesita para la gestión del programa de plagas. El PEST Portal de Ecolab le proporciona a usted y a su equipo información clave, herramientas e información específica para obtener verdaderas mejoras en toda su organización. El PEST Portal de Ecolab es el lugar donde puede obtener información del programa de plagas y recursos para la eliminación de plagas. Su página de inicio le proporcionará un resumen rápido de las últimas noticias y recursos disponibles, así como accesos directos a todas sus instalaciones y reportes. Al seleccionar Mis instalaciones, se le mostrará una lista filtrada especialmente para usted y su equipo. Podrá ver rápidamente los detalles de cada instalación y los reportes de las visitas de servicio anteriores. La pestaña de reportes le da acceso a los reportes generados para todas sus instalaciones. Los reportes están organizados por instalación y filtrados específicamente para usted y su equipo. No tendrá que volver a buscar reportes anteriores. El PEST Portal de Ecolab le enviará cada nuevo reporte digital directamente a su escritorio prácticamente en tiempo real. El reporte de servicio digital, además de ser un comprobante de realización del servicio, incluye una lista detallada de los hallazgos en el servicio, las acciones que se requieren y vínculos directos a las hojas de datos de seguridad. El panel de indicadores de plagas le brinda visibilidad de los datos de su servicio actual de plagas para permitirle detectar rápidamente las áreas con problemas e identificar las áreas que pueden mejorarse. Vea las sucursales con actividad de plaga, las sucursales en riesgo, las tendencias del programa y examine a fondo para conocer los detalles. El PEST Portal de Ecolab también ofrece una amplia selección de materiales educativos, incluidas guías de plagas, fichas técnicas y de identificación y herramientas de investigación para ayudarle a capacitar a su personal. También tendrá acceso a una variedad de videos informativos y educativos. Todo disponible aquí mismo para ofrecerle las mejores soluciones para la eliminación de plagas. Administre proactivamente su programa de plagas para realizar mejoras y reducir los riesgos de plagas. PEST Portal Ecolab Para obtener más información, visite ecolab.com diagonal Pest Insights.